Un saludo para todos. Mi nombre es Juliana Tamayo, directora de servicio al cliente en Constructora Contrax. Sabemos que no somos perfectos, pero estamos ahí para ustedes. Las personas y el servicio nos mueven. Por eso, hoy queremos celebrar que contamos con una dirección de servicio al cliente que tiene como único objetivo acompañarlos y respaldarlos frente a cada situación o dudas que surjan en el camino, siempre buscando la satisfacción de ustedes, nuestros principales clientes, garantizando la mejor experiencia. Ahora queremos contarles que creamos un correo de servicio al cliente que verán abajo en pantalla, en el que tenemos unos tiempos de respuesta de menos de 24 horas, así como lo son nuestras redes sociales y, por supuesto, nuestra línea de atención. Queremos que cada uno sienta la confianza y seguridad de habernos elegido para ser parte de sus sueños y seguir construyendo juntos para ser mejores y entregarles siempre lo mejor. Un abrazo para todos.